Soy de los Yunga, ¿no ve? De La Paz. Me quedé sola con mis cuatro hijos y lucho por ellos, digamos, vivo por ellos. Hay muchas madres solas, no soy la única, digamos. Una amiga me invitó a Promujer, me dijo, vamos, y yo nunca sabía sacar créditos. Y ella me dijo, ¿por qué no vamos? Y yo le dije, ya me invitó y sí, empecé a sacar, digamos, primera vez dos mil, pero empecé a trabajar, a comprar mis cositas, aprender, digamos, a ser más independiente, con Promujer, a mí, digamos, como yo, como todos los accidentes, cuando yo pasé, yo pensé que Promujer me va a cierra las puertas dentro de mí, ¿no? Yo dije, Promujer, me cierra las puertas porque no tengo nada, todo se quemó, estoy pensando de cero. Usted es valienta, usted va a salir adelante y con gíos no estén, esas palabras. Promujer siempre da esa oportunidad de salir. Yo compro a Mujer, compré cama, compré muchas cosas para mis hijos, un buen estar mejor. Cuando se quemó, perdí todo, evidentemente todo. Yo a lavar ropa, no sé, cuando a veces a los niños ven qué comer, es algo difícil como madre. Ellos me ayudan más que todo, la mayor, a prepararlo, a lavarlo, a empelarlo, a traer agua. Siempre están ayudándome y como yo trabajo, y ella, más pendiente, digamos, con sus hermanos, con las tareas, en esa parte, me ayudan. Ellos se alegran porque me dicen, mamá, estamos bien. Me va bien, gracias a Dios, siempre. Me va bien, gracias a Dios, siempre.